Pero Cada vez que elegí decir Mirante esta oportunidad como acción a tal y como acción a cual Mirante esta oportunidad como acción a tal y como acción a cual Si se ha notado demasiado Son incapaces de Son incapaces de tener el mínimo altruismo La mínima heroicidad Incapaces Incapaces completos Y a posterior de eso Resulta que Se cuelgan Remeritas del Che De Santucho De San Martín De Bolívar De Fidel Incluso de Cook Y hasta De Rodolfo Walsh De Juana Zurduy De Evita Podría seguir extensamente con la lista Quiero hacer una remera de Embar el Cadri también Pero ¿Qué pasa con las vidas De esas personas? ¿Qué pasa con los contenidos? ¿Qué pasa con los hechos? De Belgrano ¿Qué pasa? ¿Qué? De Topaca Marú De Arbolito ¿Qué ocurre con Con ser algo más Que un símbolo? Parece mentira ¿No? Parece mentira Ah, y ustedes dan clases Señores Wow ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los hechos? ¿He스�itable si son algo? ¿Qué pasa con los hechos?